A partir de este momento, escucharán los éxitos del reggaetor. Que tengo un vicio de ti, y no lo puede calmar nadie más. Lo mismo te pasa a ti, cuando lo hacemos y quieres terminar. Juan Garro. Imagínate, tú y yo vamos a la lluvia intensa y besándote. Dice lo que quieras conmigo nada más, en busca de una patacía sexual, solo una aventura real. Juan Garro. ¡Perfecto! ¿Qué tal? ¡Este ritmo está buenísimo! Dime si conmigo quieres hacer travesura, que se ha vuelto una locura, y tú estás bien dura, no me puedo condener. Me encanta tu sonrisa, tu moraliza, tiene algo que me tiza, me hechiza. No sé por qué no te niegas, si yo sé que tú me prefieres, cuando lo hacemos y manía, me dice que uno lo saque traído de ella. ¿Qué te afecta? Tenderme de lo que tú tienes, que te interesa, esa biblia que la muy viviente, yo te llamo a la mano pa' pasarla bien, si yo sé que lo hablas pa' que son de así. No entro en la disca, aún no sale el sol. Vaya. Pero te placer, una pa' pa' la que yo cobro en noche, que, 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 no recuerdo lo que sucedió. Puedo ser, de que no te acordarás mañana, de saber lo que pasó en tu cama, de mi boca nunca va a salir. Juan Carlos. Me dicen que eres tierra, venenosa, espina de rosa, pero yo te quiero así. Si tú estás con él, pero yo sé que cuando estás en la camita, piensas en mí. Juan Carlos. Joco, mírame a los ojos, esta noche te vas a ir, mi nena, olvídate de los problemas. Juan Carlos. Si él ya no te responde, cuando lo llamas, y estás necesitando un nombre, aquí estoy yo, tú solo dime cuánto y dos, que yo le llevo, dime cuánto y dos, que yo le llevo. Le pintaron pajaritos en el aire, le juraron falso amor y lo creíste, sus promesas se quedaron en el aire, estás sintiendo lo que algún día me hiciste.